45 grados. En el caso de estacionamiento en 45 grados, se hace la maniobra entre una línea amarilla que sería el eje transversal y dos conos marcando los límites laterales. La inclinación de 45 grados está delimitada por líneas blancas. Siempre colocar balizas metros antes de llegar. Para hacer esta maniobra hay un máximo de 5 movimientos. No se puede pisar ninguna línea amarilla ni blanca, ni tocar un cono, ni subirse al cordón de la vereda. Pasá paralelo al cordón, a 50 centímetros aproximadamente de los conos. Pasado el segundo cono, avanzá un metro más y detené el vehículo. Esta llegada no cuenta como maniobra. La primera maniobra es girar todo el volante hacia el lado que vas a estacionar. Te aseguras con el retrovisor redondo que no tocas el primer cono. Seguís ingresando hasta ver por el otro retrovisor el segundo cono y toda la línea blanca entera hasta el cordón. El vehículo debe quedar paralelo a dicha línea. Te detenés y corroborás por el otro retrovisor que la otra línea también esté paralela. Enderezás el volante una vuelta y media y lo llevas suavemente hasta tocar el cordón. Mirás por ambos retrovisores, quitás el cambio, apagás balizas y colocás el freno de emergencia. Para salir de entre las líneas sin mover la posición del volante, avanzás con precaución de no tocar los conos.